Últimamente me he topado con amigos, conocidos, familiares, que no se casan y cuando yo pienso, ¿qué podría decir a estas personas? ¿Cómo podría ayudarles? Pienso que el problema está dentro de cada uno, es decir, en realidad lo que existe no es un problema para encontrar la persona adecuada sino lo que existe es un miedo a casarse y quizá lo que yo puedo aportar es decirles, no tengas miedo a casarte lo que no significa que te cases, no te estoy diciendo cásate con este o con otro pero por lo menos no tengas miedo a casarte buena parte del problema puede proceder de que esa búsqueda de la persona adecuada sea una búsqueda de la persona perfecta, ideal, es decir, una especie de cuento de la bella y la bestia donde esperamos que todos los defectos de la otra persona desaparezcan y entonces nos casaremos eso procede, pienso, de una excesiva confianza en uno mismo de creer que uno mismo es capaz de cambiar al otro, de quitarle sus defectos y está uno esperando ese advenimiento de la persona perfecta, sin defectos, que me hará feliz eso sencillamente es imposible y así no es extraño que nadie se case lo que hay que tener es confianza en quien realmente puede cambiarnos, que es Dios quien teme que la otra persona decepcione o teme decepcionar a la otra persona tiene toda la razón del mundo y como digo nunca se casará lo que tenemos que estar preparados no es para no caer nunca sino para sabernos levantar cuando caemos en eso consiste el truco del matrimonio y ese truco solo puede proceder de la confianza en aquel que todo lo puede, en Dios es decir, si nosotros nos fiamos de Dios, entonces podremos fiarnos de la otra persona aunque sepamos que alguna vez nos decepcionará como también nosotros alguna vez le decepcionaremos y le fallaremos solo si sabemos perdonar y pedir perdón y eso solo lo podemos aprender de Dios que nos manda a perdonar esa vocación que podemos llamar, porque el matrimonio es una auténtica vocación esa vocación en la cual vemos claramente que Dios nos pide que a través de esta persona, el marido a través de la mujer y la mujer a través del marido, luchemos por mejorarnos y por mejorar el mundo, mejorar a la otra persona, crear una familia la confianza en sí mismo no lleva a ninguna parte la confianza en la otra persona si no está basada en la capacidad de perdonarle y de pedirle perdón, en la confianza en Dios que nos sostendrá también fracasa, pero no hay que tener miedo a los fracasos si se tiene confianza en Dios, si sabemos que Dios no nos va a abandonar no hagáis cuentos de la bella y la bestia, eso no existe no tener miedo a casarse con una persona con defectos con una persona que nos decepcionará pero que estará dispuesta a pedirnos perdón y al revés, con una persona a la que nosotros decepcionaremos pero a la que estamos dispuestos a pedir perdón